sur.com.uy Levantaron la pelota para Rivero, saca Heredia pero el balón deriva por la izquierda para Ramos llegó Juan Manuel, se apoya en Kevin Méndez, buena bocha contra el área la descarga por el sector izquierdo, llega Ramos sigue en el centro, va Rivero, va Rivero va Rivero, ante Heredia, el remate, al arco la carrera, gol, gol Bilanz, gol de Peñarol de Pedro Bilanz, del pedrense que la agarró de primera de zurda la clavo abajo contra el palo de la mano derecha de Nico Guirín, centro de Ramos pensando en el grandote Rivero el despeje y a la carrera entró Bilanz de buenos minutos y de un consagratorio primer gol en una primera división y nada más ni nada menos que de Peñarol ya en 15 del segundo tiempo en Paysandol para la salud de Peñarol el zurdazo de Bilanz abajo Peñarol tiene 1 Plaza Colonia 0 13 a 0 si no lo sentís no lo entendés y si Bilanz nos había demostrado su técnica con la pierna derecha levantando centros ahora se despacha con este golazo de zurda con su menos hábil el empeine le llena la pelota y pone el balón muy lejos del arquero Guirín al segundo palo en una jugada en la que Peñarol por primera vez había logrado encontrar un pase entre líneas que recibe Álvarez Wallace de espalda la abre para Ramos y Ramos termina levantando el centro que luego del rebote encuentra a Milanz que con este zurdazo espectacular contra el palo pone el 1 a 0 que se ajusta al trámite del partido y el debut en las redes para el lateral derecho de Peñarol buenos minutos en el debut contra Boston River y hoy lo corona con gol y de zurda así que se consolida y muy bien el lateral derecho carbonero cuando se preparan variantes en el equipo de Leonardo Ramos construís en el equipo construís en el equipo